Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren mis amigos, mis angelitos, sean bienvenidos a Crea con Miriam. Pues acá compartiéndoles algo que yo siempre hago. No sé, Mati alguno también lo hace, miren, con estas hojitas. Estas hojitas son las hojitas del rábano. Yo lo que hago es que las desinfecto bien primero y luego, miren, las pico, las hago bien picaditas. ¿Para qué? Mire, ya tengo los ingredientes ahí y me hago, me preparo una rica torta para mí, ¿verdad? Porque, por lo general, miren, lo importante es que este ingrediente es rico en fibra. Es un diurético natural. Tiene vitamina C, vitamina A, bueno, tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo. Entonces, todos los minerales y todo, nosotros los adquirimos de los vegetales. Y, miren, la vamos a picar bien finito. Me gusta hacerle bien finito esto. Un poquito de tomate. Si fuera más, le pico más tomate, ¿verdad? Pero, como solamente me salió eso, y siempre que lo compro, yo lo utilizo. Entonces, le revuelvo tomatito. Mire, le revuelvo también cebolla picadita. Le revuelvo un huevito. Miren, otra forma de comer los huevitos. Sabe que estas tortitas yo se las daba a mis hijos cuando estaban pequeños. Porque cuando están pequeños, uno los engaña y les dice, bueno, cómense la torta. Y, entonces, ellos se la comen bien rico. Y, le vamos a poner, miren, quesito. De ese quesito que se derrita. Allí. De ese quesito que se derrita. Creo que en este plato no me es suficiente. Pero lo vamos a hacer acá, la mezclita. Vamos a hacer la mezcla acá. Miren. Y ya esto, ya es una mezcla. La llevamos a la cacerola y hacemos una rica torta. Miren. Esto, esto, más de alguno lo hace, ¿verdad? Fíjense que yo cuando pasaba a comprar el rábano de una señora, le decía, me guarda las hojas de rábano. Y ella me la guardaba y me dejó una vez. ¿Y para qué? Me dijo. Ah, le dije yo, es que usted nunca las ha hecho. Le dije yo. Y le di la receta, miren. A partir de ahí, miren, me dice la señora que ella sí hace también las tortitas porque ella lo botaba, miren. Y esto es súper beneficioso para la salud porque tiene las vitaminas. Nosotros en todo lo que comemos, debemos de agregar vegetales, cosas que nos nutran. Entonces, esto lo voy a llevar a la cacerola y vamos a hacer una rica torta. Miren, mis amigos, mis amiguitas, mis amigos, miren. Acá le vamos a poner aceitito. Usted le pone del que usted consume, ¿verdad? Miren, mis amiguitos, amiguitas. Acá vamos a colocar la mezcla que hicimos, miren. Miren. Con esto usted puede, miren, desayunar, puede cenar con unas frutitas. Bueno, yo diría así, ¿verdad? Algo suave, miren. Con una tortillita, miren. Se prepara una tortillita caliente o tostadita. Y esta tortillita ahí encima le colocas algo más ahí o así nomás y ya le queda rica. Rica, rica. Miren. Vamos a comer una delicia, es eso. Sabe que las abuelitas nos enseñaban tantas cosas porque como ellas tenían que ver de dónde y cómo hacían que abundara la comida, mi abuela de las guías, de todo, ella que no hacía. Así que, miren, yo heredé tantas cosas así y el sazón de ellas creo que tengo yo. Mire, vamos a darle vuelta, pero si usted no cree, como yo no tengo una espátula grandecita, pues yo pongo algo así, miren. Así, así, y entonces ya con esta espátula la voy a empujar. Mire. Ahí llevamos la tortita, miren. Va a quedar una tortita súper rica y nutritiva. Mire, para que se le, usted hágale picaditas así para que no le quede tan por dentro crudita. Y entonces estos juguitos van a ir saliendo. Mire. Bien, miren. Así de fácil, miren. Mire, ya tenemos una tortita de las hojitas del rábano, miren. Mire, vamos a darle una probadita. Mmm. Súper rica. Y acá, con la tortita tostadita, usted le agrega otra cosita y ya se la come, miren. Queda riquísima. No bote las hojitas del rábano. Bien. Muchas gracias. Gracias por el apoyo que me están dando. Bendiciones. 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 Bendiciones.